Las horas más lindas Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor, para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido Caricia El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el tiempo se las llevó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer, es un nuevo amanecer Una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, tus palabras, tus palabras el tiempo se las llevó Ahora solo, ahora solo, ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa, por confiado en tu trampa Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Y que, como dicen que no estaba Y aquí está, a Fala Combo Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Ya vuelvo a saber que ya no puedes irte conmigo Y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Música Estás en el recuerdo y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Música Esta cumbia va con todo el sentimiento Para los solideos de México Y la unión americana Música Recortando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mala mujer No tiene corazón Mala mujer No tiene corazón Mala mujer No tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón Ay mala mujer Música ¡Eso! Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Y tú jugaste conmigo Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón Hay mala mujer Mala mujer no juegues conmigo No ves que me matas Mátala, mátala Mala mujer Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste Niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque ese es tu deseo Y mis deseos, lléname de amor Tan solo amor Sí, 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 no Con el misil norteño Música Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste Niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque ese es tu deseo Y mis deseos, lléname de amor Tan solo amor Lléname de amor Tan solo amor Con más amor Vuelve Música Llanura Música Llena no te hagas de rogar Llena yo te quiero más y más No me hagas esperar No me hagas esperar Nena no te hagas de rogar Nena yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena yo te quiero Tu cuerpo me enloquece Nena me enamoré de ti Sin darme cuenta me enamoré Nena yo te quiero Tu cuerpo me enloquece Nena me enamoré de ti Sin darme cuenta me enamoré Y aquí pa'lá, y aquí pa'lá, y aquí pa'lá, pa'l la cintura Nena, jeje, jeje, quiero yo tu amor, nena, jeje, jeje, me enamoré de ti Nena, jeje, jeje, quiero yo tu amor, nena, jeje, jeje, me enamoré de ti ¡Vamos! Nena no te hagas de rogar, nena yo te quiero más y más, no me hagas esperar Nena no te hagas de rogar, nena yo te quiero más y más, no me hagas esperar Nena yo te quiero, tu cuerpo me enloquece, nena me enamoré de ti, dame cuenta me enamoré Nena yo te quiero, tu cuerpo me enloquece, nena me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena hey hey hey, quiero yo tu amor, nena hey hey hey, me enamoré de ti Nena hey hey hey, quiero yo tu amor, nena hey hey hey, me enamoré de ti Nena hey hey hey, quiero yo tu amor, nena hey hey hey, me enamoré de ti Y no te incondes de mí Con mucho sueño, caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre te amo Caqueaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre te amo Caqueaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada, nada, nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, nada, nada que ver Nada que ver A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Comodoro Muevan, 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 muevan Todo el sur Muevan, 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 muevan Mendoza A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Todo Buenos Aires Muevan 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 Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Muevan Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Muevan Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Muevan 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 Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos Y si tú quisieras, vamos a intentar hacernos amigos Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Música 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 Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, yo no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, prisionero, amor, ya no te quiero Amor, prisionero, amor, ya no te quiero Amor, prisionero, amor, ya no te quiero Enamorado estaba yo de tu sonrisa Enamorado estaba yo de tus caricias Enamorado y tu me diste el malvado Y desperdón pero de mi ya me he olvidado Amor, prisionero, amor, ya no te quiero Amor, prisionero, amor Música En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer El de haber nacido un macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Por haberme parido más Música 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 Por haberme parido más Música 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 Música